No sé si ustedes, pero a mí siempre me pasa eso, que cuando va a venir visita, no, yo me pongo a limpiar. Uno no limpia su casa más rápido como cuando le dicen que va a haber visita. Así que me puse a lavar el baño y después que vi la estufa, que dije, ay, madre santísima, Santa Petra la Callosa. Dije, ¿cómo me va a encontrar mi hermana con estas cuachalotadas? Así que agarré el Easy Off, no, este líquido es tóxico, pero bueno, así que lo dejé aproximadamente a una hora y no, y en lo que eso estaba me puse a lavar el chacapero que tenía, vean, nada más un chacapero tan feo. Y pues yo quito todo y limpio y después vuelvo a poner todo para atrás y no, pues yo estaba aquí. No, y que mi hermana que me dice que hace unos tamales nejos estilo guerrero y que hace un molito pipián verde y que también un chilito colorado, un chilito rojo. No, pues ahí me tienen, fui a la tienda, fui a venir a la escuela, la primera, luego llegué, me bañé, lavé el baño y me puse a lavar los trases, a limpiar el refrigerador. No, vieran, andaba yo al cien. Y dije, me voy a levantar temprano, voy a madrugar porque dicen que el que madurga, Dios se lo ayuda, pero pues también temprano con sueño, ¿verdad? Bueno, ya que pasó una hora, ahora sí vamos a empezar a limpiar la estufa. No, vean cómo le quita toda la mugre, no, esto de volada. Y pues ya no estaba tan cochinona, ¿verdad? Pero pues sí, y le voy a tallar con esta fibra que es para hacer un oxidable, para rápido, para no batallar. Y pues no es por nada, pero la estufa quedó al puro pelo, quedó tres piedras, pues. Y pues así que ya acabé de limpiar la estufa y que me pongo, fui a la tienda, fui a comprar todo lo que me faltaba, me puse a hacer los tamales y que me acuerdo que mi niño tenía práctica para el fútbol. No, hombre, vean cómo ya está la estufa, la acabo de lavar y, no, ya ven que esta estufa siempre chilla. Pues me llevé a mi niño, vean nada más qué bonito paisaje, fue a jugar fútbol y pues me encontré unos pajaritos, un conejo y luego empecé a decorar, que porque ya llegó el otoño, que fue el confort y que no sé qué. Y pues vean yo aquí, hasta ya se vea bonita, era nomás, pues hoy no, yo andaba que cargaba a mi niño para cacarle aquí, que ayúdame, porque no, pues los chamas, está bien que están chiquitos, pero están pasando huevones. Y pues ya estaban los tamales y que mi hermana iba a llegar hasta las 8 de la noche y yo con un chingo de hambre, dije a esta mujer, bueno, ¿qué hora se va a apurar? Y pues ya aquí tenía el mole verde, el chilito colorado, que es como tipo mole, pues. Y pues ya según yo, ahí estaba con mi decoración, que de las pumpkin y que de las luces acá y que muy otoñal, según yo, ¿no? Y una vela y que aromatizada, que porque oliera bonito. No, y mi hermana le encanta el pegue. Y dije, pues le voy a apartar estas micheladas. Pues en Guerrero así se comen los tamales, se pone el molito rojo y el molito verde aparte y los tamales son así, es como el tamales a pobre, pues así sin carne porque se come aparte, es como si fuera la tortilla. Ay, pues aquí en los tóxicos estaba hasta ahorcando. A mí me encanta cuando viene y visita porque nada, acá en la casa se ponen buenas las carapetas. Es un montón de comida y que me trajo carne seca, me trajo estos. Mira, ella cosecha sus propios chiles allá en Utah. Este, el super chile es el mejor. No, y no puede faltar el pegue y que quería que le haga un atole blanco y me traje este chile. Este chile ya lo cosecha, se llama super chile y también este tomatito este, no le sale nada de ácida. Su salsa le queda hasta como, vean, y este es el chile cuando está verde y aquí ya cuando está seco. Y no, me trajo estos dinosaurios que son unas calabazas que dicen que están buenísimas. Así que les voy a hacer una conserva de calabaza y voy a llegar a empiezar la tomadera. Vean nomás, no, aquí puede faltar todo, menos la cerveza. Ah, sí que si el gusto te voy a darle like, se lo venía a criticar y no se vea, pero aquí no se vea, pero aquí no se vea.